¿Qué significa soñar con sal? La sal es símbolo de dinero desde tiempos muy antiguos, por lo que siempre se le ha atribuido un poder especial dentro de muchas culturas. Además de ser un augurio de riqueza, el significado de soñar con sal tiene mucha relación con el poder que se le atribuye a este mineral tan común en las mesas alrededor del mundo. Las propiedades de la sal van mucho más allá que las de ser un ingrediente de cocina, ya que puede tener un efecto limpiador en el soñante, pero, ¿en realidad qué significa soñar con sal? ¿Tiene algún tipo de augurio negativo dentro de sus interpretaciones? Soñar con sal. Solo un augurio positivo. Soñar con sal no supone solo un augurio positivo, pese a que en su mayoría así es, pero también tiene interpretaciones poco auspiciosas para el soñante en algunos casos, las que funcionarán mucho más como una advertencia que un castigo o un mal futuro para el soñante. Soñar con sal en tu mesa. Soñar que hay sal en por toda tu mesa quiere decir que nunca faltará la comida en tu hogar, al menos por un tiempo considerable. Este sueño es muy positivo y te dice que debes preocuparte por trabajar, pero no estresarte por ello, ya que estás haciendo las cosas bien y tienes lo básico que necesitas para vivir. Soñar que botas sal. Soñar que botas sal es un muy mal augurio, pese a que en muchas culturas se trata de solo una superstición, ya que te indica que estás botando algo muy preciado y muy importante. Este sueño te dice que estás derrochando mucho dinero en cosas innecesarias y eso te hará tener mucho remordimiento en el futuro. Soñar con sal de mar. La sal de mar o sal gruesa es utilizada en múltiples preparaciones, pero tiene propiedades muy importantes y relevantes para el ser humano, ya que puede limpiar de malas energías nuestro cuerpo al usarla en un baño de sal. Este sueño es altamente positivo, ya que te dice que todo lo negativo que hay en tu vida comenzará a desaparecer y tu camino mejorará mucho gracias a ello. Soñar con sal en tus manos. Soñar que tienes un poco o mucha sal en tus manos quiere decir que vas a tener riqueza y que tu camino profesional será totalmente exitoso y fructífero en el futuro. Este sueño es bastante auspicioso en todo sentido, ya que te dice que no solo tendrás riqueza, sino que tu vida laboral será estable por mucho tiempo. Soñar con sal sin sabor. Comer sal sin sabor en un sueño quiere decir que estás pasando por un periodo crítico donde nada te emociona, ni siquiera las buenas noticias que recibes, por lo que debes preocuparte más por tu estado de ánimo. La importancia de la sal en el mundo onírico. Soñar con sal no constituye solo un augurio positivo como hemos visto, pero puede tener una implicancia bastante potente dentro de la vida del soñante, ya que funciona como una advertencia perfecta para mejorar ciertas partes de tu camino. Soñar con sal en el suelo. Encontrar mucha sal en el suelo quiere decir que pronto tendrás la oportunidad de comenzar un negocio que será muy fructífero en el futuro. Soñar con sal en un salero. Soñar que tienes sal en un salero indica que tienes un buen recipiente para tus talentos, así como también sabes aprovecharlos muy bien en tu beneficio. Soñar con sal oscura. La sal oscura no es un mal augurio, pero simboliza que tus ganancias no serán tan buenas como esperabas, aún así, serán positivas para tu avance y para lograr mayor éxito en el futuro. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!